Desde después de la lucha, siempre se ha cogido tu nuevo El cipo del sonido y Cristo el flow Hoy con toda mi alma quiero agradecerte Aunque yo se que he fallado muchas veces Cuando he caído tu me has levantado Por eso te gato y te alabo Hoy quiero brindarte toda mi alabanza Por eso has cambiado mi lamento en danza Quiero decirte que tu eres mi esperanza Por eso te gato y te digo Sin ti yo no tengo esperanza Pues tu me has demostrado toda tu confianza Sabes que yo te brindo mi alabanza Porque tu has cambiado mi lamento en danza Eres para mi alguien mucho importante Pase lo que pase siempre vamos pa' adelante Nunca voy pa' atrás, nunca me detengo Porque bajo tu sombra siempre me mantengo Pues tu me has cambiado y sanado el dolor Y a la hora en la batalla soy más que vencedor Y como dice, en mil y veces cuatro trece Todo por el Cristo que me fortalece Hoy con toda mi alma quiero agradecerte Aunque yo se que he fallado muchas veces Cuando he caído tu me has levantado Por eso te gato y te alabo Hoy quiero brindarte toda mi alabanza Pues has cambiado mi lamento en danza Quiero decirte que tu eres mi esperanza Por eso te gato y te digo Sabes que hace mucho tiempo me conoces Y sabes que yo te amo desde entonces A mi lado tu siempre has permanecido Por eso yo te canto, por eso yo te digo Que te adoro, te amo y sin ti no puedo seguir Porque tu eres mi esperanza y todo mi mentira Tu has sido siempre mi fortaleza Por medio de tu ritmo yo te brindo esta promesa De adorarte, amarte y siempre respetarte Y el resto de mi vida yo siempre cantarte De todo lo bueno que has hecho en mi vida Porque me has cambiado y sanado las heridas Hoy con toda mi alma quiero agradecerte Aunque yo se que he fallado muchas veces Cuando he caído tu me has levantado Por eso te gato y te alabo Hoy quiero brindarte toda mi alabanza Pues has cambiado mi lamento en danza Quiero decirte que tu eres mi esperanza Por eso te gato y te digo Hoy te agradezco por el amor que tu me has dado Transformaste mi vida y borraste mi pasado Gracias por el amor que tu me has regalado Por eso yo te canto, por eso yo te alabo Eres lo mejor que mi vida ha pasado Merita la vida eterna lo que siempre he deseado Con esta alabanza hoy quiero agradecerte Porque en mi vida siempre está presente Tu me sanaste, quitaste mi lamento Por eso quiero gritarle a los cuatro lentos Quiero reírte reír y señor de señores El único que limpia corazones Hoy con toda mi alma quiero agradecerte Aunque yo se que he fallado muchas veces Cuando he caído tu me has levantado Por eso te gato y te alabo Hoy quiero brindarte toda mi alabanza Por eso has cambiado mi lamento en danza Quiero decirte que tu eres mi esperanza Por eso te gato y te digo Hoy con toda mi alma quiero agradecerte Aunque yo se que he fallado muchas veces Cuando he caído tu me has levantado Por eso te gato y te alabo Hoy quiero brindarte toda mi alabanza Por eso has cambiado mi lamento en danza Quiero decirte que tu eres mi esperanza Por eso te gato y te digo Hoy 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 Eso te gasto y te digo